Omega, yo pensé que lo habían... Niño, pero tú vas de mal en peor en ese lugar. Yo lo pegué, yo lo pegué. ¡De loco a loco a loco! ¡De del primer bloque! No, yo lo pegué, para salir de eso de una vez. Pensé que lo habían liberado el pasado viernes, pero no. ¿Qué pasa? Se estaba re... Se estaba por... La fiscalía había hecho todo lo posible para que Omega se quedara allí preso. Ok, habían buscado pruebas y que si no pruebas y tal, y todo lo demás. Pero que la justicia determinó que él realmente no debía ir preso por aquel asunto del arma. Ok. Ok, perfecto. Que no era un arma, sino era un aparatico, una cosa. Le pusieron medidas coercitivas. Impedimento de salida, pago de una fianza. La fianza, nos enteramos después, que es de un millón de pesos. Pero que es... Presentación periódica también. Eso por el caso del arma. Ok. Hoy, en la mañana temprano, me entero que... Ya salió de la cara. La fiscalía estaba solicitando también que la libertad condicional que tenía por su caso... Sí, correcto. Que no tiene nada que ver con el arma, sino que por todo su lío de violencia de género... Por la mordadita. Ok. Que lo volvieran a meter preso y entonces decidieron que no. Omega va a ser liberado y tenemos aquí un par de imágenes. Como... Como... Como te sientes? Como te sientes? Como te sientes? Si usted no cumple con todas las reglas requeridas en esa decisión, usted nunca va a poder volver a la sociedad de manera íntegra porque el juez de ejecución de la pena no le va a otorgar el cumplimiento porque obviamente aquí hay tareas pendientes todavía de su parte. El tribunal lo que advierte es que usted solamente se acuerda que tiene ocho hijos y que tiene una familia y que quiere trabajar cuando ya el proceso o las solicitudes por parte de los organismos de los estados están encima de usted. O cuando ya usted se olvidó de todo el seguimiento que se le ha dado, de todas las terapias que se le han realizado a su favor para que usted pueda manejar su conducta y pueda manejar también sus emociones. Usted nos... Pero primero la jueza le dio una pela de lengua. ¿Cómo se lo merece? Le digo más nunca. Si usted se te ve más nunca volverías a encantar la posibilidad. ¿Que no compadece por qué? Que tiene la misma ropa del día que se entregó. Él tiene cuatro días con el mismo muchacho. ¿Qué raro y por qué la mujer no le dio ojos? Mi vida, pero hay que decir una cosa, señores. Ya Omega está muy viejo para este canal. Omega es un hombre con familia. Omega es un hombre ya con su carrera, mi vida. De por Dios. Omega reacciona. ¡Internate! Y le acaba de nacer un bebé precioso. Dios se lo bendiga. Que ya debido de él, de tener más control de sí mismo y convertirse en un ejemplo. Porque hasta la cuenta. Yo quedé loco con todo esto porque me di cuenta que la libertad condicional aquí no existe. Porque si tú violas la ley teniendo libertad condicional, o sea, con unas reglas, unas condiciones dictadas por un juez y las violas y no vuelves a la cárcel, entonces es un relajo. Y no, mi vida, y no una sola vez. Porque Omega vive violando las leyes todo el tiempo. Porque él tiene mi amor varios años que entonces ni iba a firmar, ni tomaba las charlas, ni nada. Supuestamente él sí era responsable con la cuestión de las firmas. Por eso fue que el abogado Félix Porte mostró las fotografías la semana pasada, donde decía que él sí asistía. Yo creo que el hecho de que él haya tenido la pistola eléctrica o un arma eléctrica no entra dentro del renglón de ser juzgado por un arma de fuego. O sea, si tenía el arma eléctrica, él realmente no violó la libertad condicional. Ali, mira, Omega ha estado preso porque tiene problemas de ira. El hecho de que tú choques con un chofer, que eso es a diario, que nosotros vivimos el día a día con esos imprudentes, no te da derecho a desmontarte de tu vehículo con un arma, sea cual sea, y menos, y menos Omega, que tiene una libertad condicional precisamente por eso. Nuestro código procesal penal, ¿verdad?, no está actualizado. Este tipo de armas son nuevas. Correcto. No lo contempla el código, ¿verdad? Es un arma peligrosa, como un cuchillo, como un arma de fuego, como un machete, pero como no está escrito en nuestro código procesal penal, se salvó. Es que en el caso de Omega, como él tiene, mi amor, el asunto de visita, de charla y todo eso, hasta un palillo, more. En el caso de Omega, es una arma. Claro. Y llévense de la pito, que estoy de una hora y media derecho. Una hora y media, mi amor, y si tú tienes todos esos problemas que tiene Omega y tiene problemas de ira, tú tienes un bate en tu vehículo, mi amor, y es una arma. Igual que también que le consigan una botella de rombo, que no puede darle alcohol, ni le puede conseguir droga, ni puede armar un revolú, nada de eso. Y ustedes se fijan, señores, ahora todo el mundo se está tiñendo el pelo como con unos colores extraños. El jeffrey rojo, este rubio, se les converte. Él podía tener la misma ropa de hace ocho días, pero el cabello está hecho de horas, mi amor. Intacto, perfecto. Porque el abogado, antes de salir, era su glower. Ustedes se tienen los cuentos que los policías o no sé cómo, ese... Los agentes de seguridad. Agentes de seguridad armados hasta los dientes. ¿Por qué? Porque Omega es una fichita. Mi amor, Omega tiene problemas. Y violencia, que tú no lo entiendes. Bueno, Omega es un mambo violento. Omega tiene mucha suerte. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Para las cosas que hace Omega, para que tú seas refundido en la victoria. Y además que también tiene excelentes amigos, tienen que ser o pendejos. No sé cómo llamarlos, que le dan mucho dinero. Que pagan los abogados. En Estados Unidos, ese tipo de personas, que son figuras y que tienen un público, lo que hacen es que lo castigan para tomarlo de ejemplo, para que los demás no lo hagan. Omega tiene más deuda que Crazy Insane. Crazy Insane es el que lo calientan de marapagas, mi amor. Y el pobre Omega, feliz. Nadie dice que es mal humor. Pero por lo menos Crazy ha controlado la ira y el mal humor que tenía. Oye, lo que no ha controlado. Ay, no, pero ¿por qué el sistema de Omega terminamos con Crazy Insane? No me digas que Crazy está en el guión también, ¿ah? Porque yo iba a decir, tal vez como... Fuiste tú que me dijo. Yo voy a estar en el guión porque debe... Ok.